Una vez más el señor extorsionista Hugo Spina, líder sindical del gremio de taxistas, arremete contra el pueblo de Colombia, contra nuestras libertades, contra nuestros derechos fundamentales y ha dicho que si el gobierno no prohíbe las apps de transporte, Uber, Cabify y Driver, él se va a movilizar por todo el país tomándose los aeropuertos. Amenaza que ha dicho él, no le importa y a ver si tienen tantas grúas para poder recoger a todos los taxis que van a estar allá también violando otro derecho fundamental, el tipo hace un llamado a la sedición, un llamado a la alteración del orden público, un llamado a un delito, la obstrucción a las vías públicas que afecten el orden público, hoy en Colombia constituyen un delito. Pero al tipo no le aplica la ley, no le aplica absolutamente nada y se la pasa con esa retaíla por todo lado y realmente no hay quien lo pare y es más, es que ni siquiera el gobierno, este gobierno horrible que tenemos debería sentarse a negociar con un tipo que está amenazando a todo el país. Que para él o son taxis o no hay otra opción, no hay libertad de elegir, no me puedo movilizar en lo que yo quiero, me toca ahí, bueno o malo, me toca donde él dice, el tipo quiere un monopolio y como tal un monopolio, ¿qué pasa cuando hay un monopolio? El servicio es malo y los precios son altísimos, no tienen incentivos para mejorar, ni para innovar, ni para competir en los precios. El tipo quiere entonces que se haga lo que él diga, que cada uno en este gremio pues haga lo que se le dé la gana. ¿Para qué democracia? ¿Para qué elegir congresistas? ¿Para qué elegir presidentes? ¿Para qué tener elecciones en una democracia? Si llegan estos gremios y extorsionan y capturan el poder político y capturan el poder del Estado y hacen lo que se les da la gana. Pues escuchemos. Nosotros vamos a dar el todo por el todo y si este gobierno o alguno llega a decir que van a aprobar los vehículos particulares viejos para prestar el servicio, nos vamos a movilizar por todo el país tomándonos los aeropuertos del país, vamos a botar los carros en las vías del país y que se los lleven para los patios porque estamos ya al borde de la quiebra. Don Hugo, pero de nuevo, usted sabe que el acuerdo de los aeropuertos prestan un servicio que también ha sido considerado por la Corte y por la legislación colombiana como un servicio público esencial. Es decir, usted está amenazando con que va a interrumpir uno de los servicios públicos esenciales del país, que son los vuelos. A nosotros también nos están interrumpiendo el servicio público esencial, que son los taxis. ¿Por qué ustedes no miran que hay mucho taxista en el país? Ya en los últimos dos años se nos suicidaron más de 10 taxistas porque perdieron su casa y perdieron su taxi porque hoy aquí nadie quiere controlar el transporte informal. ¿Por qué no miran a nosotros qué nos está pasando en el país? Yo también tengo un objetivo con mi taxi y es terminar de pagar mi taxi, terminar de pagar mi apartamento, terminar de pagar en la universidad a mis hijos, pero hoy estoy viendo frustrada todas mis aspiraciones y mi anhelo que tengo. Hay algo que hay que decir y es que si queremos equilibrar la balanza, si queremos una libre competencia, una igualdad de condiciones, hay que acabar con un invento de los gobiernos y es el invento de los cupos. Cupos que hoy valen más que el propio taxi. Cupos que se crearon para generar artificialmente una escasez, es decir, que solo aquellos que pudieran pagar el cupo prestarán este servicio y de ese modo, pues sabemos, se crean monopolios. El Estado debe realizar una política para la recompra de cupos y una vez a cada uno de los taxistas se le devuelva la platica del cupo, vamos a poner la balanza en igualdad de condiciones y el que quiera se registre allí o allá y arranque a competir, carro como quiera ese carro, hay ciertas condiciones, etcétera, y arranque una libre competencia, porque claro, es cierto que hoy hay algunas cuestiones que tienen que pagar los taxistas que no paga un carro particular. ¿Cuál es el problema? Es que este tipo no quiere eso. Este tipo quiere mantener el monopolio, el tipo no quiere libre competencia, el tipo no quiere que haya recompra de cupos para competir en igualdad de condiciones, no. El tipo quiere un monopolio, quiere excluir a toda la competencia y quiere violarle a las personas la libertad de elegir dónde y cómo quieren movilizarse, por medio de qué servicio quieren movilizarse para este tipo. Es ridículo que la gente quiera elegir dónde movilizarse. Si este señor pudiera, le rompe a todos los colombianos las piernas para que anden en los taxis, porque ese es el pensamiento de este tipo, de un gremio realmente que hoy vemos anacrónico en esos liderazgos y que los propios taxistas hoy rechazan a este señor que cada tantos meses está amenazando a todo el mundo y hace lo que se le da la gana y anda impune. Desastroso Colombia, en serio, que permitan estas cuestiones. Tenía mi taxi, porque hoy cualquiera coge un carro particular y presta el servicio, por eso vamos a dar el todo por el todo, cueste lo que nos cueste. Si yo tengo un carro y otra persona, por ejemplo, necesita ir al lugar X, yo le digo, yo te llevo, ¿cuál es el delito? ¿Qué es lo ilegal? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está mal en esto? Si es mi carro, yo estoy de acuerdo y esa persona está de acuerdo. Bueno, porque es que este tipo tiene un monopolio, entonces para él mantener ese monopolio le dice, no, es que usted no se puede mover en ese carro, sino en este. Usted no puede tener un acuerdo con él, sino solo conmigo. Y como soy un monopolio, pues yo hago lo que se me da la gana, le cobro lo que quiero y le digo, ah, para allá, la verdad no quiero ir, entonces, pues usted jódase. Y ahí va la cuestión. Eso es lo que pasa con este señor. No quiere libre mercado, no quiere libre competencia. Quiere es un monopolio. Nadie más tiene derecho a comer, nadie más tiene derecho a trabajar, nada de eso. Y todos sabemos que muchas leyes a lo largo de la historia han sido leyes injustas, que por ser leyes no necesariamente son buenas. Hubo leyes a lo largo de la historia que violaban derechos humanos, que eran incorrectas, que eran males, que eran injustas. Y precisamente hoy lo vemos cuando, pues no es posible que a usted no le permitan, en su vehículo de su propiedad, transportar a otra persona que quiere movilizarse en ese vehículo y que ambos llegan a un acuerdo, llámelo a arrendamiento, contrato, como quiera, ya está. Pero no porque hay un monopolio. Fácil. El Estado se compromete a una política de recompra de cupos, se les devuelve la plática de los cupos y comenzamos una libre competencia. No mantener el monopolio a este señor. Vamos a tirar los carros en las vías de los aeropuertos hasta que nos llegue lo que tenga que llegar. Pero no vamos a entregar nuestro servicio público, que nos ha costado con mucho esfuerzo, incluso con atracos y heridos y muertos de nuestros compañeros taxistas, que fueron atracados en las vías públicas. No vamos a dar reglas. Al tipo le falta tocar la cruzeta, ¿no? Pues el mismo artículo 300 que van a entregar. Y que se queden los partidos todos los actores. Escuchen. Es que en el desarrollo de una actividad lícita estamos prestando el servicio. Entonces que nos indemniten y que se queden los partidos prestando el servicio. Cuando usted dice que van a entregar y que van a dejar el todo por el todo y cuéstele lo que les cueste, ¿usted está haciendo un llamado puntual a la violencia de ser necesario? Yo creo que la protesta está legalmente constituida en el país. Por supuesto, hay un artículo en la Constitución para la movilización pacífica, de hecho, para la cual usted tiene que pedir permiso. Bloquear aeropuertos, obstruir vías públicas afectando el orden público, es un delito. Pero no en los aeropuertos, don Hugo. No en los aeropuertos. Nos vamos a tomar las vías del país. No las vamos a tomar. Nos vamos a tomar todos los aeropuertos del país. Vamos a botar los taxis en las calles de los aeropuertos y que vengan a ver si hay grúas y patios para meter los taxis. Bueno, no le importa nada. Vamos a ver si hay grúas y patios para meter a todos los taxis de la capital. Este es un momento épico que han compartido en redes donde un taxista abofetea al líder del sindicato de los taxistas. Bueno, este tipo se ve envuelto siempre en situaciones similares, pero acá, todavía peor, va a decir que la carrera mínima de taxis debería ser entre 18 mil y 24 mil pesos. El tipo, atravesado y todo, entiende algo. Cuando usted tiene un monopolio, puede cobrar lo que se le dé la gana y puede prestar el servicio que se le dé la gana. Pero cuando hay libre competencia, señor, si usted presta un mal servicio, si usted está cobrando lo que no es, el cliente se le va. Eso es lo que detesta Hugo Espina. El libre mercado, la libre competencia. Entonces, ahora, el tipo es consciente. Si yo tengo un monopolio, cobro lo que se me da la gana. Y por eso dice, me tiene que pagar 18 mil o 24 mil la carrera por mínimo. Dice él. Además, él para unas cosas sí es líder gremial de los taxistas, pero para otras no. Por ejemplo, al señor no le gusta que los taxistas deban pagar o los dueños de los taxis deban pagar seguridad social, salud, pensión, etc. Dice, la plata no alcanza, eso no hay que pagarlo y si quieren que yo pague eso, tienen que pagarme por carrera 20 mil pesos. Escuchemos. ¿A cuántos conductores les ha llevado usted la pelea para que les paguen la seguridad social? Dígame. Es que la seguridad... A ninguno. El tipo no defiende a ningún conductor para que el dueño del taxi le pague la seguridad social. El tipo no le interesa porque el tipo tiene una flota de taxistas. O sea, el tipo no quiere nada de eso. Y el tipo defiende a otros propietarios de flotas de taxistas. No defiende al taxista raso que es empleado. No lo defiende, no le importa. Entonces va a decir, pues esto no lo puedo pagar yo, que lo pague el usuario pagando una carrera de 20 mil, pero no el dueño del taxi. La seguridad social la tienen que dar las empresas de taxis. No, no, no. Mediante el artículo 36... ¿Y usted cuándo el sábado la voz o ha hecho una protesta en frente de una empresa de taxis para eso? Nunca. Es que venga le cuento. ¿Sabe por qué no se ha podido pagar la seguridad social? ¿Y por qué la flota de taxis está vieja? Porque hoy la miseria se está repartiendo entre todos. Yo antes me hacía 26 carreras diarias. ¿Dónde estoy haciendo 12 o 13? Señor, señor, señor Hugo, perdónenme. Uno, haciendo una carrera 10 o 300, igual debería pagarle la seguridad social a quien explota el carro. Obligación. Obligaciones legales, obvio. ¿O no? Ah, bueno. Entonces no justifique una cosa con lo otro. En fin. El pago no lo paga, pero yo estoy seguro que la gran mayoría hoy la está pagando. El tipo dice una mentira colosal que la gran mayoría de propietarios de taxis pagan estos servicios, estos derechos. Es una falsedad. No pagan seguridad social, ni dotación, ni prima, ni nada de esas cosas. No lo pagan. Y esto se acuerda, a pesar de que en el papel, digamos, o en la norma, deba cumplirse. Usted no puede negociar esto porque son derechos adquiridos fundamentales. Usted no puede negociar derechos fundamentales. Pero en la práctica se hace. Y dicen, pues es que yo no le puedo pagar esto. Si quiere, trabaje. Si no, no. Y échese la bendición porque después de pronto el conductor, si quiere, lo puede demandar. Esa es la realidad. Y si usted gusta, si tenemos mil carros. No, no, no. ¿Sabe qué? Más bien que los taxistas que nos están oyendo y que tengan Twitter y que quieran participar ahorita con los taxistas son, nos cuenten si les paguen o no seguridad social. Y le garantizo, señor Hugo, que se va a llevar una sorpresa. Porque como líder gremial usted funciona para unas cosas, pero no para otras. Bueno, como líder gremial defiende a los grandes propietarios de taxis, pero no al conductor raso que necesita seguridad social. Por ejemplo, para garantizar lo mínimo para los trabajadores del taxi, que es salud, pensión y vacaciones. Eso sí no. Ah, bueno, pero usted les regalaba los domingos. Vaya generosidad, ¿no? Usted sabe, les quiero contar algo, usted sabe quién paga las prestaciones sociales, la salud, la pensión y todo lo de un conductor de taxi. Lo paga el usuario, no el propietario. Hoy, si quieren que nosotros le paguemos la seguridad social completa. Señor, pues ahorre, recoja la cuota y páguelo. Pero él va a decir, no, si quiere que yo lo pague. A todos los taxistas, la carrera mínima debe quedar entre 18 y 24 mil pesos. Si ustedes quieren que nosotros paguemos eso, pues paguen carreras más costosas, porque eso es lo que dice la norma. Bueno, aquí este famoso señor, reconociendo que no paga la seguridad social, ni nada más que eso, ¿no? Bueno, pasemos también acá a un taxista que está cansado de este dinosaurio de Ospina. Señor Hugo Ospina, en serio, pade ya. Su sindicalismo anticuado y violento no soluciona nada. Para arreglar la casa de otros, primero tenemos que arreglar la nuestra. Déjenos avanzar de la mano de la tecnología. Lo que queremos los taxistas es que Uber cumpla su función dentro de un marco legal claro y equitativo para ambas partes. Exacto, o sea, la solución no es prohibir Uber. ¿Y cómo van a ser si ahora muchos prestan estos servicios a través de grupos de WhatsApp? ¿Van a prohibir WhatsApp? ¿Van a prohibir los grupos de WhatsApp? ¿Van a prohibir que usted pueda acordar con el vecino que usted lo va a llevar y lo va a traer en su carro particular? ¿No? Eso es lo que quiere Ospina. Se necesita un marco regulatorio para que haya igualdad de condiciones y haya una libre competencia, pero no lo que está diciendo Hugo Ospina. Usted no puede pretender salvar un gremio desapareciendo otro, porque todos necesitamos comer. Y hoy hay más conductores a través de estas aplicaciones que taxistas. Estamos hablando de más de 100.000 conductores. Ahora, entienda eso en cantidad de familias por cada uno de esos conductores. La seguridad social está aproximadamente en 350.000 pesos para nosotros como independientes. Si eso lo divide en 25 días, da 14.000 pesos diarios. Y si eso lo divide en las 13 carreras que solo usted hace, eso da 1.000 pesos por servicio. Entonces, no diga que la carrera mínima tiene que subir a 18.000 pesos. Sea serio y coherente. Es momento para que las nuevas generaciones de taxistas que queremos un servicio moderno y eficiente, entremos en el debate. Usted dedíquese a sus carros. No nos haga quedar como unos completos ignorantes. Pues sí, que se dedique el tipo a su flota de taxis, pero este tipo ya no representa realmente ni siquiera a los nuevos taxistas. El señor Hugo Ospina genera tanto malestar, tanto dolor de estómago este señor, que logra algo y es unir al país. Y usted puede ver personas de izquierda y de derecha y de centro de acuerdo en que hay que sacar a Ospina, en que esto no se soluciona prohibiendo la tecnología, todo lo contrario, adaptando. Lo nuevo hay que adaptarlo, lo bueno hay que adaptarlo. Y eso es lo que hay que hacer. Así que, por ejemplo, Cati Jubinao ha dicho que estamos cansados de que este tipo siga amenazando a la ciudadanía, el cuento siempre de acudir a la violencia, etcétera, pues debería estar realmente vetado de cualquier diálogo con el gobierno, con el Congreso, ¿cierto? Curioso, imaginen que Miguel Polo hiciera un anuncio como los anuncios que hace Ospina. El país, no me imagino a los medios el escándalo, ¿no? Entonces, Hugo Ospina incitando a la violencia, bloqueando aeropuertos, tranquilos. Polo invitando a una marcha pacífica, furioso, ¿no? Lo que es, repito, la doble moral de la izquierda, ¿no? Y recordemos, en el año 2020 decía el señor Ospina, toda aplicación que preste servicio remunerado de transporte y fije tarifas, vamos contra ellos. Llámese bicicletas, carros, motos o patinetas, porque es la ley la que prohíbe que este tipo de vehículos presten servicio público de pasajeros. Pues, como ha dicho este señor, nos descuidamos y Hugo Ospina nos corta las patas para que solo podamos movilizarnos en los amarillos. Estas patinetas eléctricas ya no son muy comunes, salvo que usted compre una y la use, pero ya las pocas empresas que trataron de incursionar en este negocio, el tipo con este monopolio los sacó, los echó a patadas. Este es el lamentable panorama de una Colombia capturada por poderosos sindicatos y poderosos gremios que se niegan a innovar, se niegan a adaptarse y claro, un presidente, el señor Gustavo Petro, quien tiene tres borradores de proyecto de ley que buscan prohibir todas estas aplicaciones que permiten este servicio que genera bien en muchos colombianos y que garantiza hoy y en medio de una pandemia y de una crisis económica que muchos puedan sobrevivir y salir adelante. El señor Petro todo lo contrario quiere desconectar del internet de Colombia estas aplicaciones y sancionar a todos los colombianos con multas de hasta 10 millones de pesos por utilizar este servicio y ni qué decir de los propietarios de estos vehículos quienes tendrán sanciones desde 30 días a 60 hasta 90 días e incluso hasta perder su vehículo por prestar este servicio que repito genera bien a muchos colombianos gracias por ver este video compártelo en todas las redes sociales recuerda suscribirte a este canal y si quieres apoyar esta labor recuerda que lo puedes hacer por acá arriba desde tan solo 2 dólares al mes suscribiéndote a mi cuenta de Patreon o por acá abajo gracias a todos nos vemos en otra transmisión gracias gracias